Neville Lancelot Goddard fue un influyente escritor y conferencista de la filosofía del nuevo pensamiento y del movimiento del despertar espiritual. Nació el 19 de febrero de 1905 en Barbados y se mudó a Estados Unidos a la edad de 17 años en 1922. A lo largo de su vida, Goddard escribió numerosos libros y dio conferencias en las décadas de 1950 y 1960, dejando un legado duradero en el campo de la metafísica y la espiritualidad. En Nueva York, Neville Goddard se encontró con el mundo de la espiritualidad y el pensamiento metafísico, y comenzó a estudiar y explorar diversas filosofías y religiones. Durante sus estudios, se sintió atraído por las enseñanzas del movimiento del nuevo pensamiento, que se centraba en la creencia en la capacidad del individuo para influir en su propia realidad a través del pensamiento positivo y la visualización creativa. En la década de 1930, Neville Goddard comenzó a impartir conferencias y a compartir sus propias enseñanzas basadas en su interpretación personal de los textos bíblicos. Utilizó historias y figuras bíblicas como ejemplos para respaldar sus ideas y presentar su enfoque de la manifestación y la imaginación creativa. Sus conferencias eran conocidas por su estilo elocuente y su habilidad para transmitir conceptos complejos de manera clara y accesible. En la década de 1940, Neville Goddard comenzó a publicar sus escritos en forma de libros. Algunos de sus títulos más conocidos incluyen Feeling is the Secret, The Power of Awareness y The Laban de Pravis. En sus libros, Goddard desarrolló y profundizó en sus ideas sobre la imaginación creativa, la manifestación de los deseos y la importancia de asumir la realidad deseada. Si eres un buscador del conocimiento, te invitamos a unirte a nuestra comunidad y formar parte de ella. Juntos, podemos explorar los misterios del mundo y adquirir conocimientos que nos ayuden a crecer y desarrollarnos. Bienvenidos al canal del aprendiz. Continuemos. La enseñanza principal de Neville Goddard se centraba en el poder de la imaginación y la creencia en la manifestación de los deseos. Él creía que el individuo tiene la capacidad de dar forma a su realidad mediante la visualización creativa y la aceptación interna de que lo que se imagina ya es una realidad presente. Según Goddard, al imaginar y sentir la realidad deseada como si ya fuera cierta, el individuo atrae esa realidad hacia su experiencia física. Goddard sostenía que la clave para lograr los deseos era asumir la sensación de que lo deseado ya era real, incluso antes de que se manifieste físicamente. Él afirmaba que esto se lograba a través de la práctica de la visualización y la repetición mental de afirmaciones positivas. Al visualizar y sentir el deseo cumplido, uno podía enviar un mensaje claro al subconsciente, que luego trabajaría para atraer los eventos y las circunstancias necesarias para hacer realidad esa visión. La enseñanza de Neville Goddard se basaba en la interpretación personal de los textos bíblicos y a menudo los utilizaba como ejemplos para respaldar sus ideas. Para él, las historias y las figuras bíblicas representaban los estados mentales y emocionales que debemos asumir para manifestar nuestros deseos. Goddard también hizo hincapié en que el poder creativo reside en cada individuo y que todos tienen la capacidad de utilizar su imaginación y su conciencia para transformar su vida. Si bien las enseñanzas de Neville Goddard han tenido una gran influencia en el movimiento del nuevo pensamiento y en la espiritualidad contemporánea, es importante destacar que sus ideas no son necesariamente respaldadas por la ciencia convencional. Su enfoque se basa en la creencia en un poder superior y en la capacidad del individuo para colaborar con ese poder para crear la realidad deseada. La ley de Asunción es un concepto central desarrollado por Neville Goddard en sus enseñanzas. Aunque el término ley de Asunción no se utiliza explícitamente en su obra, el concepto está estrechamente relacionado con su enfoque sobre la imaginación creativa y la manifestación de los deseos. La ley de Asunción se refiere a la idea de que al asumir internamente la realidad deseada y sentirnos como si ya fuera un hecho, estamos activando fuerzas creativas en nuestro ser y en el universo que trabajan para manifestar esa realidad en nuestra experiencia física. Goddard enseñaba que al asumir el estado mental y emocional asociado con el logro de nuestros deseos, estábamos abriendo el camino para que esos deseos se materialicen en nuestra realidad. El proceso de asumir implica imaginarse a uno mismo en el escenario deseado, sentir las emociones y las sensaciones asociadas con ese logro y vivir desde ese lugar de certeza interna. Goddard sostenía que, a través de este enfoque, podemos alinear nuestra conciencia con la realidad que deseamos experimentar y, a su vez, atraer las circunstancias y eventos necesarios para que se manifieste en nuestra vida. La ley de Asunción es una invitación a cambiar nuestra perspectiva y vivir desde el lugar de que nuestros deseos ya se han cumplido. Es un recordatorio de que la realidad es maleable y que nuestra imaginación y creencia desempeñan un papel fundamental en la creación de nuestras experiencias. Es importante tener en cuenta que el término, ley de Asunción, puede variar dependiendo de cómo se traduzca o interprete en diferentes fuentes, pero su esencia fundamental está asociada a las enseñanzas y conceptos de Neville Goddard. El método de manifestación de Neville Goddard se basa en la utilización de la imaginación y la creencia en la realidad deseada. Aquí hay un resumen de los pasos principales de su enfoque. Definir claramente el deseo. Es importante tener una comprensión clara y específica de lo que deseas manifestar en tu vida. Define tu deseo de manera precisa, tanto en términos de resultados como de cómo te sentirías una vez que se haya cumplido. Relajación y visualización. Busca un estado de relajación profunda, ya sea a través de la meditación o simplemente cerrando los ojos y respirando profundamente. Luego, visualiza de manera vívida y detallada tu deseo cumplido. Imagínate a ti mismo experimentando la realidad deseada, involucrando todos tus sentidos en la visualización. Sentir la realidad deseada. La clave en el método de Goddard es generar y mantener el sentimiento de que tu deseo ya se ha cumplido. Sumérgete en la emoción y la gratitud de tener lo que deseas en este mismo momento, aunque físicamente aún no lo hayas experimentado. Persistencia y repetición mental. Goddard enfatiza la importancia de ser persistente en la práctica de la visualización y la generación del sentimiento. Realiza estas visualizaciones y afirmaciones positivas de manera regular, haciéndolas una parte integral de tu rutina diaria. Liberar el resultado. Una vez que hayas realizado tu visualización y experimentado el sentimiento, suelta el resultado y confía en que el universo trabajará para manifestar tu deseo en el momento adecuado. No te aferres a la preocupación o la ansiedad por cómo o cuando se manifestará, ya que esto puede bloquear el proceso de manifestación. Es importante destacar que el método de Neville Goddard se basa en la fe y la creencia en la capacidad del individuo para crear su propia realidad. Requiere una práctica constante y una mentalidad positiva para manifestar tus deseos. Además, es esencial recordar que cada persona es responsable de sus acciones y decisiones en la vida y que la manifestación no es un reemplazo para el esfuerzo y la acción adecuada, sino más bien un complemento y una autoprogramación mental para llevar a cabo las acciones que te llevarán a manifestar la realidad deseada. A lo largo de su carrera, Neville Goddard se convirtió en una figura respetada en el ámbito de la metafísica y la espiritualidad. Sus enseñanzas influyeron en muchos seguidores y continuaron siendo populares incluso después de su fallecimiento. Aunque no alcanzó una gran notoriedad durante su vida, su legado perdura y su trabajo ha sido ampliamente difundido y estudiado en comunidades espirituales y del desarrollo personal. El famoso autor y conferencista Wayne Gera ha mencionado la influencia de Neville Goddard en su trabajo. Gera ha hablado sobre cómo las enseñanzas de Goddard han ayudado a transformar su propia vida y cómo ha aplicado sus principios en su obra. Joseph Murphy, autor del libro El poder de la mente subconsciente, también se ha inspirado en las enseñanzas de Neville Goddard. Ambos compartían una visión similar sobre el poder del subconsciente y la importancia de la imaginación y la fe en la manifestación de los deseos. Esterix es una autora y oradora conocida por transmitir los mensajes de Abraham, un grupo de entidades espirituales. En sus enseñanzas, Ix ha mencionado la importancia de la imaginación y la visualización, conceptos que están en línea con las ideas de Neville Goddard. Louise Hay, autora y fundadora de la editorial iHouse, ha mencionado a Neville Goddard como una influencia en su trabajo. Louise Hay habló sobre la importancia de la visualización y la afirmación positiva para crear una realidad deseada, ideas que se alinean con las enseñanzas de Goddard. Algunas celebridades han hablado abiertamente sobre su enfoque en la visualización y la mentalidad positiva como parte de su camino hacia el éxito. Aquí hay algunos ejemplos. El actor Jim Carrey es conocido por haber utilizado la visualización y la ley de atracción para lograr su éxito. Antes de convertirse en una figura famosa, Carrey escribió un cheque por 10 millones de dólares a su nombre, fechado en el futuro, y llevaba consigo para recordar constantemente su objetivo. Eventualmente, firmó un contrato por esa cantidad para protagonizar una película. La influyente presentadora y empresaria Oprah Winfrey ha hablado sobre su enfoque en la visualización y la creencia en la manifestación de los deseos. Winfrey ha afirmado que utilizó la visualización y la gratitud para atraer el éxito y la abundancia a su vida. El actor y ex fisicoculturista Arnold Schwarzenegger ha hablado sobre su enfoque en la visualización y la creencia en la manifestación de sus metas. Él solía imaginar y visualizarse a sí mismo ganando competencias de fisicoculturismo y logrando el éxito en su carrera cinematográfica. Neville Goddard escribió varios libros a lo largo de su carrera. Estos son algunos de sus principales libros para que profundices en la comprensión de su obra. Feeling is the Secret, 1954 Este libro es uno de los más populares de Goddard. En él, explora la importancia de cultivar estados mentales y emocionales positivos y cómo éstos afectan nuestra realidad. De Power of Awareness, 1952 en este libro, Goddard enfatiza la importancia de tomar conciencia de nuestra identidad divina y cómo podemos utilizar esta conciencia para manifestar nuestros deseos. De Laban de Pramis, 1961 en esta obra, Goddard presenta una recopilación de testimonios de personas que han utilizado sus enseñanzas para transformar sus vidas. El libro ofrece ejemplos prácticos de cómo aplicar los principios del poder creativo de la imaginación. Your Fight is Your Fortune, 1941 en esta obra, Goddard explora el poder de la fe y cómo influye en la manifestación de nuestros deseos. Propone que al tener una fe firme en la realidad deseada, podemos atraerla a nuestras vidas. Awakened Imagination, 1954 en este libro, Goddard explica cómo podemos utilizar nuestra imaginación de manera efectiva para crear nuestra realidad. Argumenta que al imaginar y sentir la realidad deseada, podemos provocar cambios significativos en nuestra experiencia. Estos son sólo algunos de los libros más conocidos de Neville Goddard. Sin embargo, escribió otros títulos, como At Your Command, See Time and Harvest, Prayer, The Art of Believing y Out of This World, entre otros. Cada uno de sus libros ofrece perspectivas y ejercicios prácticos para ayudar a las personas a utilizar su poder mental y creativo para transformar sus vidas. Neville Goddard falleció el 1 de octubre de 1972 en Los Ángeles, California, dejando un impacto duradero en el campo de la metafísica y la espiritualidad. Sus enseñanzas siguen siendo estudiadas y aplicadas por aquellos interesados en el poder de la imaginación y la manifestación de los deseos. Si disfrutaste este vídeo, te pedimos que nos ayudes a compartir la luz de este conocimiento suscribiéndote a nuestro canal, comentando nuestro contenido, dando like y compartiendo este vídeo con tus amigos y familiares. Gracias de nuevo por tu apoyo y recuerda, tu like es nuestro salario. Un fraternal abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.